Llegará un día, aunque nunca llegue, en que llamemos a las cosas por su nombre. El día en que llamemos, por ejemplo, a la moneda nacional, como corresponde, como lo venimos haciendo en los barrios y en las calles, de un tiempo a esta parte, la moneda nacional será entonces el mango, los múltiplos serán la gamba, la luca y el palo, y los submúltiplos serán el cobre, la chirola y la guita. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que nos saquemos de encima la máscara histórica y aparezcan en los billetes de curso legal corriente las caras más nuestras y aparecerá entonces la efigie de algún genial cómico rosarino o las tetas gloriosas de alguna actriz del cine erótico y salvaremos en algún lugar más digno a don José por tanta montaña cruzada y tanto exilio. Llegará un día, qué lindo soñarlo, aunque sea, en que manociemos con cariño un billete de diez que se llame Diego y que tenga la cara sonriente del más grande Con un par de linzos crotos esperando por el bondi De fiorito a paterna, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos No te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos Para verte gambetear del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva manguele Milagrosa San Genaro Llaman a diva manguele Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet-set y la camorra Para verte gambetear treinta millones de negros Estar aspirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quinielaga Más baile que en carnaval 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 Barrilete, pecho inflado Con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para verte gambetear Gordo, cara de galleta Caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase Te enviandaste de los muertos vos Como te iban a parar Y rezamos En la Habana Y en Buenos Aires Para verte gambetear Con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero El corazón de arrabal La zurdita endemoniada Y el martillo en el garguero Cada día te quiero más No hace falta No hace falta Más que entrecerrar los ojos Para verte gambetear Ole 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 Para verte Gagametear